Vamos ahora en vivo en CNN Redacción, aquí en la pantalla internacional de CNN Español, a meternos con una entrevista y una historia muy, pero muy importante. Alejandro Hartman es el director argentino del exitoso documental Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. La serie, claro, de los hermanos Menéndez que se transmite por Netflix y es un verdadero éxito. Recordemos rápidamente, al menos, el 20 de agosto de 1989, los hermanos mataron a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, California, y pese a que durante el juicio posterior alegaron años de abusos por parte de su padre, la fiscalía no creyó en sus testimonios y argumentó que querían quedarse con su patrimonio. Finalmente, los dos fueron condenados a cadena perpetua en 1996. La trayectoria cinematográfica de Alejandro Hartman lo llevó a convertirse en una de las figuras más relevantes del fenómeno True Crime, historias basadas en impactantes casos de la crónica policial. Con Alejandro Hartman vamos a conversar desde Buenos Aires, justamente el lugar donde transmitimos. Alejandro, gracias por este tiempo. Nacho Quirón por aquí para CNN Español. Y antes que nada, quiero consultarte, ¿cómo diste con esta historia internacionalmente tan relevante? Hola, ¿qué tal? Primero hago una aclaración. Yo hice el documental que se llama Los hermanos Menéndez, de Menéndez Brothers, que también está en Netflix, junto con la serie Monstruos, que es de ficción, que la hizo Ryan Murphy, que es un exitosísimo productor. Mirá, para mí fue una sorpresa que me llamaron. Yo había hecho algunas cosas para Netflix, una serie en particular que se llama Carmel, quien mató a María Marta, que fue muy bien en toda Latinoamérica y en Argentina, y se vio en Estados Unidos. Y un día recibí un mail de una productora que me quería conocer, de Los Ángeles. Y, bueno, conversando me ofrecieron un poco, a ver si conocía esta historia, que yo había oído hablar de esta historia. Y, bueno, me pareció un desafío increíble, porque es una historia muy famosa y muy importante en los Estados Unidos. Que, por supuesto, justamente por tu historia, decimos nuevamente, ¿no?, el documental y previamente una serie, ha generado un revuelo en redes sociales a tal punto que se volvió a insistir con la posible liberación o indulto por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Digo, para marcar el impacto, que no sé si lo esperabas en tu caso. La verdad que no. O sea, a ver, es un caso que tiene 30 años. El crimen se cometió, como bien vos dijiste, en 1989. El juicio es de los años 90. Pero nunca perdió vigencia, porque es una historia que conmocionó a los Estados Unidos de una manera enorme. Tiene características, si se quiere, como bíblicas o de tragedia griega, ¿no? De los hijos matando a los padres y después una denuncia de abuso. Bueno, es una historia súper complicada y muy profunda. Y nunca perdió vigencia. Y estaba ahí en el candelero desde... Había vuelto un poco a la actualidad en 2020 con la pandemia, que empezó a haber una especie de movimiento de gente joven en TikTok pidiendo por la liberación de ellos. Y un poco a partir de eso resurgió el interés en estos últimos años. La aparición de la serie, por un lado, de ficción y luego nuestro documental, que por primera vez le da voz a ellos, a los dos hermanos hablan juntos por primera vez en un documental, creo que reavivó algo que estaba ahí esperándolo, ¿no? Sí, sí. ¿Has en este proceso, teniendo en cuenta la vigencia de esta historia, desde los 90 para acá, tenido justamente posibilidad de dialogar más profundamente con quienes formaron parte de la historia ampliada de los hermanos? Sí. A ver, por un lado, tuve la oportunidad de hablar con los hermanos mucho rato, mucho rato quiere decir que hablé durante meses. Tuve conversaciones telefónicas que fueron grabadas, muy extensas, hablé más de 20 horas con ambos hermanos. Y luego tuve la posibilidad de... Viajé a Estados Unidos y pude entrevistar a mucha de la gente que los conoció, a parientes de ellos, a testigos directos un poco de esta historia, a la fiscal, que para mí fue muy importante poder contar con la presencia de la fiscal, que fue quien los acusó y quien los llevó a juicio, periodistas que los conocieron. Y bueno, la verdad es que me pude interiorizar bastante respecto a la historia de primera mano, ¿no? ¿Te tocó también a vos jugar de alguna manera con las contradicciones que seguramente tuvieron los miembros del tribunal que tuvieron justamente que enfrentarse en su momento a dilucidar si eran inocentes o eran culpables? ¿Qué pasó por tu cabeza mientras trabajabas? Bueno, siempre que tratas sobre estas cuestiones donde hay un juicio, siempre donde hay un juicio hay dos visiones confrontadas, ¿no?, que se ponen en discusión. Es como algo habitual en estas historias y en los casos policiales, ¿no? En general, alguien que dice una cosa, alguien que dice otra cosa. En este caso, no se trataba tanto de la inocencia de ellos porque eventualmente ellos confesaron haber sido los autores del crimen, sino que la gran pregunta era ¿por qué sucedió este crimen? ¿Cómo puede haber sucedido un crimen tan o recto? ¿Cómo dos hijos pueden asesinar a sus padres de la manera en la que Lyle y Eric lo hicieron? Y eso fue lo que se puso en discusión en el juicio y yo también, de alguna manera, 30 años después, participé de eso a mi manera porque también tenía dudas. Entonces, también tuve que escuchar a los hermanos, tuve que escuchar a la fiscal, tuve que escuchar a gente que estaba a favor de ellos y gente que estaba en contra de ellos y entender si la excusa o lo que ellos aducían como el motivo por el cual lo mataron era simplemente una excusa o era algo que tenía validez y que tenía que ser tenido en cuenta. ¿Qué crees que puede llegar a pasar teniendo en cuenta, insisto, lo que comentábamos más adelante, que hubo, no sé si inesperadamente, pero bueno, sorprendió una movida muy fuerte sobre todo a través de redes sociales para que el gobierno estadounidense revea la decisión de un caso que, insisto, para las nuevas generaciones o para los más jóvenes estaba ya enterrado y juzgado más allá de la eterna polémica alrededor de los dos hermanos. ¿Qué sentís como director en ese sentido? Mirá, yo creo que, digamos, si bien como te digo siempre estaba ahí un poquitito abierto, definitivamente esto lo reavivó. Yo creo que algo eventualmente podría pasar. No puedo hablar por la justicia ni por el gobierno de los Estados Unidos, pero creo que lo importante, lo más importante es que se hable de estas cosas. Independientemente de la I.D. Eric, yo en lo personal, esto es muy personal, yo creo que ellos han estado ya 30 años presos, creo que han pagado por el crimen de los padres y creo que sí fueron abusados de niños de una manera muy horrible, que eso sí debía haber sido tenido en cuenta, entonces creo, considero que la pena que les tocaba debería haber sido menor, entonces me parece que luego de 30 años ellos ya deberían poder ser liberados, que es lo que mucha gente piensa, pero creo que lo más importante es que estas historias de abuso sexual de niños, de abuso en general de niños, porque no es solo sexual, sino que es sexual, físico y psicológico de niños, salgan a la luz, la gente se siente identificada, haya gente que pueda hablar de sus propias experiencias y buscar justicia o simplemente hablar y sentirse liberados, me parece que eso ayuda, entonces independientemente de lo que pase con la I.D. Eric, considero muy positivo traer siempre este tipo de temas al candelero y que se vuelvan parte de las cuestiones de opinión pública. Por supuesto que la idea es que quienes no lo hayan hecho y les interese esta conversación que estamos teniendo con Alejandro Hartman puedan ir a Netflix y reconstruir esta historia realmente tan exitosa, solo esto para que no pase largo, ¿es verdad que con uno de los hermanos has hablado del propio Lionel Messi? Sí, 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 porque ellos, bueno, creo que en la serie también hablan de lo mismo, pero en el documental era una familia muy con el deporte, el padre les inculcaba mucho el deporte y han jugado fútbol, tenis, pero también fútbol y siempre les interesó mucho el fútbol, el soccer, como se llaman en Estados Unidos, entonces creo que el primer punto de contacto cuando empezó a hablar conmigo Lyle en particular que le gustaba mucho el fútbol y sabía que yo era argentino, un poco para romper el hielo empezamos hablando de eso, era 2022, se venía al mundial y él mismo sacó el tema de que hinchaban por la Argentina y hablamos un poco de Messi, lógico. Bien, bien, dejame hacerte esta pregunta porque sos argentino, proyectado internacionalmente, pero habitante de un país que justo tiene hoy en tela de juicio vía el presidente Javier Milei al mundo de la cultura, la educación pública nacional y hasta todo lo que tiene que ver con el mundo particularmente del cine. ¿Te ha llamado la atención este momento tan particular de la República Argentina y te pido si tenés alguna reflexión al respecto? Sí, definitivamente es algo que a mí me resulta bastante doloroso, digo, yo soy miembro de la industria cinematográfica, audiovisual en general, siento que hay como un ataque bastante grande a eso y también a la educación que todavía es mucho más grave porque, bueno, en definitiva el audiovisual es solo un sector, yo considero que sin duda es que esto que me está pasando a mí de haber podido llegar a dirigir algo en Hollywood y contar una historia de estas características está directamente relacionado con mi propia educación, yo me eduqué en la educación pública íntegramente desde la primaria hasta el nivel terciario donde estudié en la escuela del Instituto de Cine con lo cual todo eso a mí me resulta doloroso, todos mis primeros trabajos los hice con apoyo del Instituto de Cine entonces, entonces, digo, para mí la relación es directa entre la educación pública y el apoyo del Estado al cine con lo que a mí me está pasando hoy no puedo no ver esa relación Bien, bien, Alejandro Hartman el director argentino de este exitoso documental sobre los hermanos Menéndez que pueden ver en Netflix pidió perdón por el error involuntario haciendo referencia a la serie que por supuesto también pueden ver y muero de ganas de saber cuál es el próximo documental que seguramente está escrito en las paredes de allá al fondo pero vamos a dejar el misterio te mando un gran abrazo muchas gracias gracias a usted ahí está seguramente el próximo éxito de alguna plataforma pero me...